Hey, que raro que no has llamado, un par de Philly he quemado, pensando en ti, en todas las posiciones. Si yo no llego a ser cantante como quiera, me hablabas que te gusta de mí, que siempre estoy de Gucho, de Prada, tú tienes claro, de que todo el que la hace la paga, y de que todo en esta vida algún momento se acaba. ¿Qué va a hacer hoy? Estoy cerca, te espero, me voy. ¿En qué prefieres que te monte en un belly, un Roll Royce? Ella tiene los ojos claros como Carla Morroy. Dijo mi número telefónico a nadie le doy. ¿Dónde quieres que nos veamos? En RTO, Nueva York. Ya le contaste de nosotros a tu hermana mayor. La May me vio con todas las prendas y casi se desmayó. Señora la que empieza a ver ya que el mes ella no yo. Yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti. No te celo, pero no te pienso compartir. Ella viene y va y yo sigo aquí. Está por Guayaquil, pero está el John King. Ay, girl. Qué raro que no has llamado. Un par de fillies es quemado. Pensando en ti y en todas las posiciones. Girl. Qué raro que no has llamado. Un par de fillies es quemado. Pensando en ti y en todas las posiciones. Si yo caigo preso, bebecita, me visita. Si me enfermo, va a ir conmigo a la cita. O tú eres de las que se va cuando uno la necesita. O de las que se pegan porque creen que uno trafica. Yo voy a hacerme rico morir intentándolo. Si llego tarde, me va a venir con escándalo. Dice, te llaman mucho, baby, el número cámbialo. Y todo lo que tú quieras, mami, tú solo encárgalo. Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti. No te celo, pero no te pienso compartir. Ella viene y va. Y yo sigo aquí, tapo el guay. Aquí el perro es del John King. Ay, girl. Qué raro que no has llamado. Un par de fillies es quemado. Pensando en ti y en todas las posiciones. Girl. Qué raro que no has llamado. Un par de fillies es quemado. Pensando en ti y en todas las posiciones. No me ven a verme. Me dijo que se dejó. De los que te lo han puesto. Tú sabes quién fue el mejor. Dime si viene a verme. Me dijo que se dejó. De los que te lo han puesto. Habla claro quién fue el mejor. Yeah, 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 girl. Qué raro que no has llamado. Un par de fillies es quemado. Pensando en ti y en todas las posiciones. Aquí yo tengo un par de fillies enrolao. Aquí yo tengo un par de fillies enrolao. Tengo un par de fillies enrolao. Tengo un par de fillies enrolao. Hey. It's your money, baby. Yeah. ¡Gracias!